Si tienes problemas en integrales o has tenido problemas en integrales y quieres estudiar desde cero, paso a paso, todas las integrales, como calcular áreas, como la regla de barro, las integrales inmediatas, definidas e indefinidas, estás en el canal adecuado. Empezamos hoy en este vídeo un curso completo de integrales, integrales desde cero. Empezamos por las integrales inmediatas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en Atria.spen, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. Aquí tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme, simplemente. Si tienes interés en las matemáticas te puedes suscribir a mi canal porque tengo muchos vídeos sobre distintas temáticas de las matemáticas. Antes de empezar a ver los ejercicios o ejemplos que vamos a ver de integración inmediata, vamos a ver una serie de propiedades que podemos utilizar a lo largo de todos estos vídeos, como son propiedades como estas cuatro que veo aquí, aunque también hay otra más que os iré diciendo a lo largo de todos estos vídeos. Esta propiedad quiere decir que cuando yo tengo la integral de f de x y diferencial de x, yo la integral la puedo multiplicar por un valor, una constante, k, para lo que sea un número, una letra, etcétera, pero nunca una función, por la función y si multiplico divido entre 1 partido de k. Esto es debido también como ocurrían las fracciones. El numerador y el denominador se podían multiplicar por un mismo valor quedando una fracción equivalente representando al mismo número, por lo tanto en las integrales también ocurre lo mismo. Si os fijáis aquí tenemos el caso contrario, es decir, podemos dividir entre una constante k la función y obviamente tenemos que multiplicar por k fuera de la integral. Otra característica propiedad que tienen las integrales es que una integral que sea suma o resta de dos funciones, o tres o cuatro, las que sean, se puede separar en integrales de cada una de ellas, sumándolas o restándolas, dependiendo del signo que tengan en ese momento. Y ya hacer estas integrales mucho más sencillas. Es decir, si a mí me interesa separar las sumas de sus funciones en integrales más simples, pues lo hago, si no, no, no lo hago. Son propiedades que se pueden hacer o no. Y luego tenemos otra propiedad donde una integral puede ser sumada por un número, pero siempre que sea sumada y debe ser restada a la vez. O viceversa, puede ser restada por un número, pero también sumado. Es decir, se puede sumar y restar a la vez una integral y esa integral quedaría exactamente igual. Todas estas propiedades las hacemos para facilitar el cálculo de las integrales, obviamente. En el primer ejemplo tenemos una integral de este tipo. Cuando tenemos una función elevada a una potencia o un número entero, por la derivada de la función, ojo, de la función, no de la función elevada a, solo de la función, esa integral sería la función elevada a más uno dividido entre más uno más c. Bien, un ejemplo, 5x cuadrado más dos partido de x cuarta diferencial de x. Vamos a tratar de aplicar esta propiedad. La suma la vamos a separar en dos integrales. Esta es mucho más fácil, de hecho hay que hacer solo una cosa para llegar a su solución y esta lo que vamos a hacer es la potencia con exponente positivo en el denominador la pasamos a exponente negativo al numerador para dejarlo así de esta manera. Una vez que tenemos así las dos integrales ya podemos actuar según este modelo. Vamos a coger la primera, 5x cuadrado diferencial de x. El 5 lo que voy a hacer es sacarlo fuera de la integral. Se puede hacer también eso. Es decir, un número que multiplica toda la función en una integral se puede sacar fuera de la integral. Entonces lo saco fuera y me quedaría x cuadrado. Este 1 ahora digo por qué lo he puesto. Entonces si nosotros ahora identificamos quién es f de x, quién es a y quién es f' de x en este modelo de integral, teníamos que f de x es x. Cuidado, x, no x elevado al cuadrado, no, ojo, ojo, sería x nada más. Fijaros, la función, la función no a f de x elevado a. A vale 2 en este caso y la derivada de f de x es 1. Por eso yo he multiplicado por 1 porque verdaderamente multiplicar por 1 siempre está. ¿Para qué? Para que veamos que tenemos la función elevado a y por la derivada. ¿Cuál es el resultado? Pues fijaros, la función elevado a a más 1, que sería, como a vale 2, sería x al cubo dividido entre 3 y por 5 porque es lo que teníamos antes en la integral. Si nos vamos ahora a ver qué ocurre con esta segunda integral, tendríamos lo siguiente. 2 por x elevado a menos 4 diferencial de x, el 2 lo he sacado fuera y me quedaría esta. Identificamos quién es f de x, x. ¿Quién es a menos 4? ¿Quién es f prima de x? 1. Y el resultado sería el 2 que tengo de fuera y ahora x elevado a menos 4 más 1, que es, lo voy a corregir, sería menos 3 dividido entre menos 4 más 1, que sería menos 3. Esto lo voy a poner mejor porque no me gusta cómo queda. Vamos a ver. Ahora queda mejor. Espero que quede mejor. Bueno, pues una vez que ya tengo las dos integrales, pongo su resultado y sería 5 por x cubo partido de 3 más 2 por x elevado a menos 3. Esto también lo tengo que rectificar. Dividido entre menos 3 y aquí pues también lo voy a poner bien. ¿Vale? Pues aquí tendríamos la primera. Vamos a ver otro ejemplo. Todos los ejemplos tienen sus truquillos. No os perdáis ningún ejemplo porque tienen sus truquillos. Fijaros, yo tengo aquí la integral de 3 raíz cúbica de x diferencial de x. En el momento que veis raíces, ya sean cuadradas, cúbicas, cuartos, lo que sea, ya se os descompone el cuerpo. No. Cuidado. Vamos a ver qué podemos hacer. De momento el 3 no lo quitamos de en medio. Es una característica mía, típica. Si puedo quitarme de en medio algo de la integral, me lo quito. Si no me sirve de nada y me lo puedo quitar matemáticamente hablando, me lo quito. Y nos quedaría x elevado a un tercio. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es poner la raíz cúbica de x en forma de exponente fraccionario. Y así yo puedo identificar mejor quién es f de x, a o f' de x. f de x es x, a es un tercio y f' de x es uno. Por lo tanto, fijaros, aquí me quedaría 3 por x elevado a un tercio más uno, partido de un tercio más uno. Bien, un tercio más uno son cuatro tercios. Esto lo tengo que rectificar. Son cuatro tercios. A ver, sería x elevado a cuatro tercios partido de cuatro tercios. ¿Vale? Bien, una vez rectificado, esto se puede hacer varias cosas. Con este 3 y este cuatro tercios me quedaría nueve cuartos. Esto hay que rectificarlo también. Os lo digo enseguida. Vamos a ver, serían 3 cuartos por 3. Efectivamente, nueve cuartos. Vamos a ponerlo bien. Y elevado a cuatro tercios. Bueno. Vale, 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 vale. Esto sería nueve cuartos. Y aquí en verde menos 3 sería 9. Ahora sí está bien. ¿Vale? Por lo tanto, este sería el resultado final. Nueve cuartos por x elevado a cuatro tercios más c. Y tendríamos aquí un nuevo ejemplo. Ahora tendríamos 2x más uno al cubo, diferencial de x. Bien. Vamos a identificar f de x. f de x es 2x más uno. Recordad que nunca hay que poner el 3. En este caso, el exponente. Elevado a tres. Por lo tanto, a vale tres y la derivada de 2x más uno es dos. Si no os acordáis de derivar, yo os dejo un curso completo de derivación ahora mismo. En mi canal vais a tener un curso completo de derivación de tercero. Bien. Ya hemos identificado quién es f de x, quién es hay, quién es f prima de x. Por lo tanto, tenemos que ahora aplicar la fórmula a esta. La función 2x más uno elevado a tres menos uno. No. No. Esto es tres más uno. Tengo que rectificarlo. Tengo tres más uno. Y aquí tengo también tres más uno. Vale. Entonces, me quedaría 2x más uno elevado a cuatro y elevado a cuatro dividido entre cuatro. Efectivamente, más c. Nunca se os olvide el c. ¿Te has dado cuenta que en cada uno de los ejemplos que te he puesto he aplicado alguna o algunas propiedades de las que te he dicho y os he dado algunos truquillos, algunos consejos para poder trabajar bien todas estas integrales? Sí es cierto que solo en un vídeo resulta muy difícil concretar, afianzar lo que es el mundo de la integral inmediata, sobre todo en cada uno de los casos que hay. En este hemos visto solo el primer caso. En próximos vídeos ya os digo que veremos de exponenciales, de logarítmicas, de trigonometría, etcétera, por partes, etcétera, etcétera, en lo que sí he realizado y he conseguido lo siguiente. Este es el regalo, digamos, que os voy a proporcionar. A partir de ahora, en cada vídeo que yo suba a mi canal de YouTube, va a ir acompañado con una página web donde os voy a explicar muchísimo más lo que es la temática de ese vídeo en concreto. Es decir, si yo ahora mismo estoy con integrales inmediatas de este tipo, os voy a enlazar y lo vais a ver en la descripción y en los comentarios, vais a ver un enlace hacia una página web donde vais a tener muchos más ejercicios, vais a tener podcasts donde yo explico cómo se hacen esos ejercicios, vais a tener infografías donde vais a ver trucos, donde vais a ver consejos, donde vais a ver resúmenes, para que podáis afianzar la temática que estemos tratando en cada uno de estos vídeos. Digamos que esta es la novedad del canal Atrias Pen, vuestro canal de matemáticas.